Vamos a iniciar este primer bloque hablando del código QR. Para eso ya establecemos contacto en vivo y en directo vía Zoom con Miguel Ángel Gaspar. Él es experto en ciberseguridad. Miguel Ángel, muy buenos días. Un gusto tenerte aquí en Protecno. Hola Karina, buen día. ¿Cómo está? Un gusto saludarte otra vez. Tanto tiempo para toda la audiencia también. Gracias por la comunicación. Gracias por tu tiempo de siempre, Miguel. Y bueno, queremos hablar del código QR porque mucho se habla, pero poco se sabe. Sobre todo en materia de seguridad y qué mejor que hablar contigo que sos el experto en todo este tema. Así que vamos a comenzar detallando sobre todo qué es el código QR y para qué serviría. El código QR tiene ya muchísimos años. Yo te cuento que en la universidad allá por el 2007 ya lo usábamos para las páginas web y demás como un futuro adelanto de lo que se vendría. Es una manera de codificar en una imagen un mensaje de modo que la lectura pueda ser mecánica, más eficaz y poder condensar en un espacio físico de una imagen, un texto que puede ir desde una dirección o la clave de tu Wi-Fi para no tener que pasarla y que se vea hasta medio libro también. Lo que pasa es que la confusión grande que viene aquí es que como se usa en los mecanismos de pago, se cree que los QR son seguros. No es así. Tiene una serie de requerimientos y pasos. No es una tecnología nueva y como habíamos dicho a la gente de identificaciones, la última cédula que tuvo un QR fue la chilena ya por el 2013, que ya era una cédula con chip y lo único que decía el QR era la fecha de vencimiento de la cédula. No tenía la cantidad ni la calidad de datos que pretendían ponerle a la nuestra. Miguel, ¿por qué no es un sistema seguro el código QR? ¿Por qué no sería un sistema seguro? Cuando vamos a un banco y pagamos con QR o a un supermercado o lo que fuera, hay un emisor y un dispositivo que están certificados para que por única vez ese código que se está emitiendo nos sirva para validar esa transacción que queremos hacer. Entonces hay un entorno y hay un escenario de seguridad. El resto de los QR que podemos leer alegremente en la pantalla de la televisión, en el banco de una plaza, en el producto, en una vidriera, en un shopping, lo que fuera, pueden llevarnos a cualquier sitio malicioso o incluso ofrecernos descargar sitios maliciosos y terminar siendo engañados. Recordemos que hace tres semanas atrás, por ejemplo, en los parquímetros, en algunos parquímetros en Estados Unidos, unos atacantes pegaron sobre los códigos QR de los parquímetros códigos falsos y la gente al escanear dejaba el dinero en la cuenta del atacante y no en la cuenta del municipio encargado de cobrar ese parquímetro. Entonces, al no poder verificar la autenticidad per se ni el origen de cualquier QR, como pasa en los pagos, le exponemos a la gente que si alguien digitaliza las cédulas y lanza un ataque masivo, por ejemplo, cualquier persona que lea ese QR puede terminar en un sitio malicioso o le pueden hacer descargar una aplicación que comprometa su seguridad. Por eso es que es grave poner un código abierto y no encriptado, como el código de barra que tiene la cédula, en un dispositivo de identificación, por esa razón. ¿Y qué podemos hacer, Miguel, para no exponernos justamente a esta inseguridad, ya que esto se usa, como decís, desde hace varios años y se seguirá usando? Sí, lo que pasa es que la gente de identificaciones tiene que entender que hay un proceso de globalización en cuanto a las tecnologías, que hay países como Estonia que han ofrecido gratuitamente a Paraguay y que incluso ahora lo han colgado en Internet todo el esquema de su autopista digital para poder, desde software Open Source, poder desarrollar la propia autopista digital paraguaya y que haya un rumbo hacia donde vamos a dirigir nuestros esfuerzos tecnológicos. Entonces, tenemos que empezar a mirar tecnología más segura y también dotarle a la gente que genera las cédulas de confianza e integridad, que yo creo que hoy es el principal problema. Ojalá que corten esto, que lo del código QR abierto no sea una realidad y que tampoco expongan en ese código datos tan sensibles como la ablación, si la persona es donante o no, y grupo sanguíneo, por ejemplo, lo que cerraría el grado de criticidad que pueda tener esto. Por lo otro, cuidarse. No leer códigos QR de cualquier parte. Los códigos QR de pago son una cosa, lo que pueda encontrar incluso en los productos o en la televisión son otra, y tener mecanismos de seguridad en los dispositivos que nos permitan afrontar un posible ataque cuando accedamos a estos códigos de cualquier forma. Miguel, ¿podemos hablar de los pros y los contras del código QR? Porque me imagino que no todo es tan malo también con relación a esto. No, claro, por supuesto. El hecho de favorecer la lectura mecánica, por ejemplo, es un pro muy grande. Es lo que pasa cuando usted se va a un súper que escanea el código y puede encontrar un montón de información que no está contenida en el envase o el medio de pago mismo. Eso es algo muy favorable para acortar tiempo, que es lo que pasa con el tema de los pagos por QR, ¿no? Lo que pasa es que también, como hasta ahora, por ejemplo, no es posible saber a ciencia cierta que contiene un código QR hasta que no se lea, y la mayoría de la gente no tiene mecanismos de seguridad en su teléfono, como un antivirus, por ejemplo. Entonces, el nivel de exposición es muy grande. No es lo mismo que usted vaya a un sitio en donde el banco, la operadora de tarjeta de crédito y el dispositivo tienen certificaciones y le dicen hace acá tranquilo porque este código está certificado a que vaya a un lugar en donde cualquiera genera un código QR, ¿no? Hay muchas aplicaciones muy positivas que se pueden usar para QR, de hecho se hacen, pero no hay que dejar de lado el tema de seguridad, y más cuando la suplantación de identidad es el ciberdelito que más ha crecido con la pandemia, con indicadores de hasta 600% en la región. Así mismo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo y por ser claro y conciso también en todas tus intervenciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Karina. Un gusto verte de vuelta y éxitos con todo este ciclo. Las órdenes siempre, sí.